hey que tal amigos soy santiago betancur les doy la bienvenida al canal como pueden ver hace tiempo hace poco le estoy cambiando como el aspecto al canal vale un look como más más fresco más más actual y voy a cambiar un poco los formatos de los vídeos va a ser más cortos con una pequeña narración en medio para compartirles algunos trucos que estoy usando en el momento y hacer los vídeos un poco más dinámicos y que no sea que no se alarguen tanto y más o menos a la mitad del vídeo pues hay una sección que le puse trip time que es donde les voy a explicar un poco más a fondo algún truco especial que usé en el proyecto o cualquier otro truco pues que les pueda compartir bienvenidos entonces a este primer capítulo y espero que les guste el vídeo se puede suscribir al canal y compartir y darle like al vídeo para para apoyarme y poder seguir haciendo este tipo de cosas y poder compartir con ustedes pues todos los trucos y procesos pues que uso en los proyectos que hago listo entonces bueno como pueden ver acá esta pieza ya lleva un tiempito pues la hice hace ya varios meses lo que llamó la atención de esta pieza fue más que todo la estas membranas que recubren el el cráneo así que más adelante vamos a explicar un poco más detallado este este proceso y yo antes de empezar que cada proyecto pues por lo regular empiezo con una esfera dynamesh no les hubo mucho la resolución al principio ya que eso me permite manejar mejor la malla así y poder llegar a la forma que quiero de manera más sencilla bueno ya casi llegamos a la sección de trick time donde les va a explicar más detalladamente el proceso de las membranas bueno acá arrancamos con una dona lo que vamos a hacer básicamente es generar un ves con el botón que ya que se llama gubtais luego vamos a la opción de poligroups y le damos al botón de groups con v lo que hace esto es que cada porción de mapa que nos creó el botón anterior no lo separa en poligroups y vamos al panel loops y le damos al botón group loops para que nos avise estos estos poligroups y nos genere un loop alrededor de cada poligroup lo que nos permite aislar un poligroup que ustedes quieran y donde ustedes le noten una forma interesante lo aíslan lo desmascaran invierten la máscara y le damos al botón inflate para que esa forma sobresalga de la geometría repetimos el proceso primero subdividiendo la malla una vez borrando la subdivisión porque el panel loops pues funciona sin subdivisiones volvemos a darle gubtais para que enero otro grupo de 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 mapas y volvemos a darle auto groups como pueden ver nos genera otros otros grupos y el group loops nos va a generar más formas y más diseños bien chéveres para para empezar a explorar sí para empezar a mirar a de que nos puede servir de todas esas formas que nos va arrojando este este botón y así sucesivamente el mismo proceso entre más subdivisiones tengan más formas bacanas van a tener y pues van a enriquecer mucho más el diseño que ustedes estén haciendo también pueden aislarlo pueden darle split por poligroups entonces ya queda cada membrana por separado ya le pueden dar la forma que quieran etcétera así entonces volvemos a subdividir volvemos a generar el gubtais ya entre más subdivisiones tenga más se va a tardar el cálculo entonces tiene que tener en cuenta ahí al momento de manejar esta técnica porque a veces el computador se les puede pegar o se les cierra de cibruc ya que cibruc acostumbra a cerrarse inesperadamente entonces tienen que medir un poco ahí ya la capacidad pues que tenga su su equipo si acá como pueden ver ya tenemos bastantes formas ya muy 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 bacanas y pues ya creo que es suficiente pues como ya el efecto que necesitamos y nos sirve perfectamente en este caso si entonces agraza la explicación de cómo genere yo esas membranas que recobren el cráneo de esta pieza si ahora vamos a continuar con la construcción de nuestro cráneo muy bien por acá continuamos entonces con la parte de postproducción es la parte que más me gusta de cada proyecto porque acá es donde yo exploro un montón de cosas en cuanto a iluminación color texturas si ensayo modos de fusión con todas las capas que saco todos los canales que saco básicamente son los mismos son el ambiente occlusion una capa de especular saco una capa de luces con cada luz por separado para poder tener más control sobre cada una poderles cambiar el color uso también el desenfoque o el ZDIP o el ZDIP perdón el inglés mío es bien malo también un canal de alfa por si necesito cambiar el fondo o alguna cosa entonces con ese canal me ayudó bastante para para poder eliminar el exceso o lo que tenga alrededor de la imagen que no que no requiera así a veces uso también un programa que llama magic bullet que están viendo en este momento que le permite a ustedes generar variación de color o corrección de color más que todo pero también les puede les permite añadir efectos y como glow o desenfoque también les permite crear en aberración cromática viñetas etcétera así ya para finalizar ya este vídeo pues no queda más que decirles muchas gracias por observar este vídeo espero que les haya gustado por favor compartanlo por favor denle like recibo sugerencias para poder mejorar en cada vídeo sí y listo parceros con esto concluimos el vídeo espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio no 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 Gracias por ver el video